¡Easy and Fun! ¡Wow! ¡Vamos a aprender las letras mayúsculas! ¿Listos? ¡Aquí vamos! Fácil y divertido alfabeto Aprendamos las mayúsculas A, triángula, el plan A B, de pie, bread, B C, redondo, cucumber, C D, media luna, dolphin, D D, dormilón, elephant, E F, onde ando, flat, F D, redondo, glob, G H, dos manos, handshake, H I, soy yo, I am I J, alto, jump, J K, call me baby, kangaroo, K L, centrado, el lion, L M, those mountains, M M, aku bucado, napping, N O, circular, orange, O P, velado, penguin, P P, Q Be quiet, Q R, personal running, R S, T, who wants a snake, S T, manga, porta, t-shirt, T T, U N, I love for you, turn, U U, V, for la victory, B W, rico, wow, first, W X, superhéroe, X, man, X X, Y Dos, formos, Y Y, Y, Y Si Carreteras, Y, 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 Y Si Así, divertido, alfabeto Aprendimos las mayúsculas Y